Lo que vamos a necesitar es un corrector color naranja, sí, este naranja, este, y el corrector cotidiano que uses todos los días, puede ser este o este que es un poquito más claro, yo estos son los dos que tengo. Resulta que el color naranja contrarresta los colores como azulados o morados muy oscuros, así que lo vamos a hacer de la siguiente manera. El primer paso es aplicarnos el color naranja en la ojera. Lo difuminamos muy bien. Aplicamos nuestro corrector de costumbre y lo difuminamos también. Lo que sigue ya es ponernos nuestra base de maquillaje y listo, no más ojeras. Recuerden sellar muy bien con polvo traslúcido para que no se junte el producto en los pliegues de nuestra piel. Espero que les haya gustado este tip y les sirva mucho cuando anden de desveladas. Para cualquier duda, petición o comentario, no duden en escribirme a mi Twitter que es brenda-conganas. Nos vemos en la próxima cápsula con más tips.